Buen día que tal? Comandante gente de cabañas, suces y gallina. Acá estamos con la alimentación en verde. Hoy soltamos los barrados gruesos. Acá tienen el preparado nuestro. Bueno, con la marca que alimentamos nosotros que es la línea EGGY, de acá de Santa Rosa de Pampa. Acá tenemos un muy buen pollo, barrado grueso, chiquito, cinco meses, recién cumplió, tiene acero de animal grande. Ahí están verdeando, verde de acá del campo que nosotros juntamos. Todos los días juntamos bolsas de 20, de las bolsas de 50 kilos de maíz. Así que con esto, le colgamos, le hacemos un arco, colgamos, así no desperdicen tanto en el piso. Comen de ahí, a la gallina le gusta picar y arrancar, picar y arrancar. Le gusta más. Así que bueno, ahora le hemos implementado esto. Así, un estilo para que ellos coman y picoteen mejor. Bueno, muchos saludos a la gente de Perú. Vamos a ver cómo hacemos el envío. Vamos a ver ahora cómo podemos hacer el envío a la solicitud de los animales que nos han encargado. Creo que lo vamos a poder hacer porque hay un medio de transporte que va a pasar, que pasa para Perú. Así que, bueno, estamos re contentos acá en la cabaña de poder, ya que nuestra cabaña ProShox fuera de Argentina. Acá en la Argentina estamos vendiendo a todo el país. Tenemos la suerte y gracias a Dios que vendemos a todos el país. Y ha sido un año buenísimo en venta, a pesar de, bueno, el problema este de la salud del coronavirus. Pero fue un año muy lindo para nosotros en venta. Lo que es barrado grueso, ahí como ustedes ven, es lo que yo le digo, al animal le gusta mucho picotear, arrancar, le gusta más. Es una raza doble propósito porque las preguntas que nos hacían de Perú, que no sabía qué raza llevar, si el barrado grueso o el subse armiñado. Bueno, se decidió por el subse armiñado, así que bueno, vamos a ver, a ver si se puede lograr el envío. Lo que le queríamos decir, es una raza doble propósito, también igual que el subse, es muy rústica, es un ave dócil. Y estas son todas pollitas, pollitas de cuatro meses y medio, que va a ser, como ven, una excelente gallina. Es una, es muy rústica y es de buen, al que les gusta la carne, que les gusta comer, este de los ejemplares, es muy rica. Bueno, ahí tenemos una gallina, polla, es, tiene doble precinto, no? Si, es una polla de cinco meses, seis meses, que va a ser una excelente gallina. Así que bueno, les queríamos mostrar el barrado grueso hoy, libre, estamos en el puntero de tierra, como hacemos siempre nosotros, como trabajamos con la tierra, para que, eh, para que la tierra se vuelva a oxigenar, eh, se rastrilla, juntamos la cajita, sacamos todo lo que es plumita, y volvemos a cultivar la tierra. Bueno gente, les queríamos mostrar esta nueva idea, así, de la comida colgada. Así que bueno, eh, un gusto grande, estamos muy contentos con todo, eh, y, bueno, nos vamos a ver en el próximo. Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.